¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Vivo en Jesús! ¡Mi Dios, quiero servirte! Pues en tu viña yo quiero estar acá Quiero gozarme del cielo siempre es tuya Por todo el mundo yo quiero predicar ¡Aleluya! 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 El Espíritu y Pueblo Que un milagro por tu santuario Que un milagro por tu santuario Eterna vida y gozo al que crees Gracias Padre, gracias Padre En diferentes lugares, gracias Gracias Padre